Siete de la mañana con cuarenta y seis minutos, temperatura en la comarca lagunera, veintiún grados centígrados. El día de hoy me da mucho gusto recibir en el estudio a Eduardo Sáenz, el director de servicios públicos en Torreón, porque al parecer va a haber un cambio en la recolección de basura del primer cuadro de la ciudad a partir del mes de octubre. Eduardo, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por estar con nosotros. A tus órdenes. ¿A qué se debe este cambio de horario en la recolección de basura del primer cuadro de la ciudad? Mira, queremos hacer un cambio de imagen, más que nada, en el primer cuadro de la ciudad. Tú sabes que durante el día vemos basura por todos lados, las bolsas se la sacan a cualquier hora. Sí. Prácticamente durante todo el día la pasamos recolectando basura, ya sea por quejas, ya sea por ruta. Y pues bueno, este cambio de imagen queremos hacerlo a partir del primero de octubre. Es un cambio de imagen, vamos a recolectar la misma basura, pero en diferente horario. Básicamente, ¿le estaremos poniendo en charola de plata a la gente? ¿Estaremos contribuyendo con la gente que no está haciendo ciudadanía y que no está haciendo su trabajo en depositar los desechos a la hora adecuada, Eduardo? Bueno, es un hecho de que ahorita hay mucho desorden, pero queremos poner orden nosotros, ¿verdad? ¿Pasa tiene que ver con esto o no? Bueno, bueno, Apasa tiene que ver en lo que nosotros, junto con ellos, acordamos. Vamos a acordar de que ellos como expertos también se les pide su opinión para ver cuáles son los mejores horarios y a qué horas tiene que sacar la basura la ciudadanía. Y por parte de nosotros, ustedes que son de lo más importante para que la gente lo conozca, es que la ciudadanía, sobre todo los del primer cuadro de la ciudad, sepa y acate este procedimiento que vamos a tomar a partir del primero de octubre. O sea, queremos ver una ciudad limpia durante el día, que la gente empiece a sacar su basura de 7 de la tarde a 9 de la noche y empezamos, la recolección pasa a recolectar la basura hasta término de ruta. Ahora, el primer cuadro de la ciudad, ¿a qué le llama o cómo lo podemos georreferenciar, Eduardo? Mira, empieza de Torreón Viejo, donde está la alianza. Sí, donde estaba la cabeza de Morelos, ¿no? Donde estaba la cabeza de Morelos. Así es. Ese Torreón Viejo, obviamente la alianza, hasta la Colón. Entre los bulevares, Revolución e Independencia. Hasta la Colón. Hasta la Colón. Ahora, la gente tendrá que sacar su basura de 7 de la tarde a... 9 de la noche. Exclusivamente. Exclusivamente. ¿Los días cuáles serán, Eduardo? De lunes a sábado. ¿Diariamente? Diariamente y los domingos la recolección va a ser a partir de las 2 de la tarde hasta término de ruta. No estoy seguro, insisto, Eduardo, en que esa medida sea totalmente, pues, o que aporte para disminuir el tema de la basura. Sobre todo en las colonias del poniente, la gente deja la basura en las calles a toda hora y si les facilitamos un poco más el trabajo, ¿no estaremos contribuyendo para que se genere más caos? Mira, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar el reglamento. O sea, primero hay que informarle a la ciudadanía qué es lo que debe de hacer. Entonces, una vez informada la ciudadanía, bueno, pues nosotros tenemos que hacer la tarea de estar supervisando, llámese el centro de la ciudad, llámese en las colonias, para que la gente entienda a qué horas hay que sacar la basura. Bueno, hay que poner orden. Dice Ángel, aquí en la Colonia División del Norte los de la basura no se la llevan cuando hay muchas y no les damos para la coca. Bueno, pues, hay que ver esos casos. No debe de ser. Urge que manden cámaras a la calzada Luisa del fraccionamiento Ana, ya que desde el mes pasado comenzaron a remover el pavimento, dejando solamente tierra. Y con las lluvias, esa calle se ha convertido en un chiquero. Pero dice, el olor de las aguas negras es insoportable. Ya se reportó por qué esa situación está afectando a los negocios. Dice que están cerca de la calzada. No es justo que nadie atienda la situación. Te mando las imágenes. Muchas gracias, la recibiremos. Está conmigo el director de servicios públicos municipales, Eduardo Saenz, y cualquier situación él estará atento. Gracias por reportarse con nosotros. Dice Ángel, ¿qué se puede hacer con los cinqueros? Ayer me quisieron estacionar, me quise estacionar, mejor dicho, en la avenida Allende, entre Ramos Arispe y Musquis, y no me dejaron. Tienen ocupada media cuadra. No se supone que están prohibidos los cinqueros. Así como se ponen con los de las autoridades de autotransporte, con los de Uber, deberían hacerlo también con los cinqueros y de comisar unidades. Te invito a que lleves cámaras de multimedia o si hagas un reportaje, a ver si atienden los de autotransporte. Ojo, en producción, avenida Allende, entre Ramos Arispe y Musquis. Dice, pues, el tema de la basura. Ya se lo planteamos, ya no envíen los mensajes que ya leímos para que le demos oportunidad a la gente que está reportando esta situación. Dice Ángel, buenos días. Solo para decir que no ha llegado ningún apoyo, ha elegido recuerdo, ya que hay una casa colapsada por las lluvias. Dice, si la ayuda solamente para las... Está extraño el mensaje, pero lo trataremos de leer. Eduardo, gracias por estar con nosotros. A tus órdenes. Seguimos hablando, ¿no? Y les voy a agradecer de que esto sea extensivo a toda la ciudadanía y vamos a decir a cada rato para que entiendan qué es lo que deben de hacer. O sea, hay que poner orden en esto. Gracias, Eduardo. A tus órdenes. Buenos días. Vamos a la pausa, regresamos con más.